Soy una generación que estoy más grande, a lo mejor decía, chen, People Analytics, ¿cómo lo voy a implementar en mi trabajo? Y lo veía muy lejano, ¿no? Muy lejos, o sea. Muy cierto, ¿no? Algo que tenemos en Recursos Humanos es que decimos, el comportamiento pasado nos dice un poquito cómo se va a compartir a futuro una persona cuando hacemos una entrevista por comportamiento y todo eso, ¿no? Pero yo pienso que también People Analytics nos dice, tienes que revisar un poquito hacia atrás, saber cómo estuvieron las tendencias, cuándo se fueron, cuándo bajó, cuándo se enfermó, cuándo creció. Esa parte nos ayuda para ser predictivos, ¿sabes qué? Ya sabemos que en agosto la gente normalmente renuncia porque regresan a la escuela y muchas mamás necesitan meter a los niños a la escuela. Entonces, ese People Analytics, de alguna manera, eso es lo más básico, ¿no? En la parte de la rotación. No solo miramos la rotación, sino empecemos a analizar todo lo que está influyendo, todas las variables, ¿no? que entran al juego y cómo predices qué va a suceder. Sí tenemos como líderes, como capital humano, estar, movernos hacia acá. A lo mejor no todo, pero sí tienes que tener un área que haga People Analytics, que se dedique a revisar y ver qué cosas están afectando o que puedan mejorarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!